Hola, ¿cómo están? En esta ocasión quiero mostrarles un panorama en esta playlist o lista de reproducción de YouTube alrededor del capítulo 3 de Gerón que nos habla sobre una de las tareas más frecuentes en Machine Learning como es la clasificación al lado de la regresión. En este caso el tercer capítulo de Gerón nos habla de clasificación que en la agroindustria se utiliza mucho para el reconocimiento de imágenes. Entonces Gerón en este tercer capítulo nos está hablando de reconocimiento de imágenes y siempre recordando que es muy importante, por ejemplo, en la agroindustria. Entonces acá les quería mostrar algunas de las imágenes. Miremos que acá tenemos un celular que nos muestra para un campo muchas mediciones meteorológicas como temperatura, radiación solar, humedad, también toma coloración de las plantas, también toma medidas alrededor de ellas como la altura, el espesor del tallo y demás. Y como esas mediciones, el Machine Learning las toma, esos datos y aprende de la experiencia para poder ayudarnos a predecir, por ejemplo, a contar en una siembra cuántas plantas ya están cosechadas, cuáles están enfermas, dónde hay plagas, dónde están localizadas. Entonces como en la agroindustria el Machine Learning está presente, facilita el monitoreo, y la toma de decisiones, entonces como el Machine Learning pues a través de sus múltiples herramientas de visualización y de constitución de modelos predictivos y de análisis de la información, nos permiten pues ya manejar los sembrados, las grandes cosechas en la agroindustria, utilizando pues múltiples sensores que recogen la información y ejecutan las tareas dadas fruto de las decisiones que nos dan o de las que podemos tomar decisiones de fruto de las predicciones de los modelos de Machine Learning. Entonces así vemos como por ejemplo en el monitoreo del crecimiento de las plantas, las variables, las diferentes variables alrededor de ellas como radiación, humedad y demás, permiten al Machine Learning aportar a la agroindustria para optimizarla. Aquí también vemos como una imagen en la que en sembrado pues podemos tener un sistema automático que puede monitorear y cuidar los cultivos en un invernadero y como automáticamente podemos monitorear y controlar los sistemas de riego utilizando Machine Learning, como podemos vigilar los surcos y la cantidad de plantas y como en los invernaderos podemos automatizarlos gracias a que una inteligencia artificial nos ayuda en esta labor tan difícil y tan importante como es el sostenimiento alimenticio de un país. Aquí también vemos como es posible a través de la coloración establecer, por ejemplo aquí en estas plantas vemos como algunas tienen una coloración diferente y eso puede reconocerlo, en el reconocimiento de imágenes valga la redundancia, puede la máquina, el algoritmo de Machine Learning darse cuenta que es lo que está pasando e informarnos a partir de estos datos, reconociendo imágenes que es lo que está pasando, cuántas plantas están posiblemente enfermas o cuántas ya ha habido cosecha, cuándo ya podemos recoger y demás. Así pues con los múltiples sensores que recogen información y ejecutan tareas, el Machine Learning pues nos ayuda y optimiza las tareas en la agroindustria, de tal manera que los datos meteorológicos también son transformados en modelos predictivos que ayudan, por ejemplo, a monitorear bien la cosecha. Entonces uno puede con sistemas automáticos monitorear cómo están, tomar los datos y ejecutar la tarea de cuidarlos de acuerdo a su estado. Entonces bueno, pues es por eso que Guerón en su capítulo 3 nos presenta pues que las tareas más usuales en aprendizaje supervisado, en el aprendizaje en el que tenemos datos amarrados a etiquetas, imágenes amarradas a la información que ellas representan para poder que el sistema aprenda a reconocer imágenes, pues entonces esas tareas más usuales en Machine Learning nos puntualiza que son la regresión y la clasificación, la regresión en la que queremos predecir valores y la clasificación en la que queremos predecir clases y que existe regresión lineal simple y múltiple en la que para la regresión podemos utilizar árboles de decisión o bosques aleatorios o regresión lineal y en este caso de la clasificación va a utilizar el ejemplo del dataset MNIS de imágenes trazadas por estudiantes de secundaria de imágenes de dígitos trazados por estudiantes de secundaria y pues él dice que este dataset es como el hola mundo o el punto donde se inicia el aprendizaje del Machine Learning usualmente y habíamos visto como capturar los datos que se tardaba alrededor de medio minuto si lo hacíamos de esta manera a través de la función Fetch OpenML asociada al módulo dataset de SkiLearn y bueno pues y de que esos datos, ese dataset de MNIS pues tiene una clave de SkiLearn para decirnos o contextualizarnos en que tiene el dataset que nos entrega nos tiene una clave data en donde a través de ella podemos obtener, a través de esa llave obtener las imágenes para que nuestro sistema aprenda a reconocer y a través de la clave target las etiquetas para esas imágenes donde podemos así saber que representa cada una de las imágenes habíamos visto que a través de esa clave data tomamos de MNIS las imágenes y las denominamos como un arreglo X y a través del dataset de MNIS, a través de la llave target a la key target podemos obtener las etiquetas respectivas para cada una de las imágenes pues así las obtuvimos y vimos la forma de esos arreglos de NumPy vimos que efectivamente en arreglos de NumPy a través de la función type y la forma de esos arreglos a través de la función o del atributo shape de forma y bueno es de puntualizar que esas 70.000 imágenes tienen 700, en este caso para el aprendizaje 784 atributos que usted los vería como en esta imagen con la que dice yo tengo una imagen y ¿cómo hago? pues la descompongo en cuadraditos cada cuadradito es un pixel y ese cuadradito tiene asociado pues una intensidad de color y que yo la mido en números entonces en realidad a cada cuadrito le voy a dar un número que me va a describir el color y opacidad desde esa manera que uno puede ver de qué y por qué las imágenes o de qué manera se convierten en números pues bueno se descomponen las imágenes en cuadraditos y cada cuadradito se le asocia a un número que describe coloración y opacidad de tal manera que en nuestro dataset que cada imagen es de 28 por 28 píxeles es decir 784 píxeles en total usted la puede ver como una imagen que en definitiva se traduce en números para la máquina verlo como una matriz de números entonces cuando el dataset vamos a ver que es una matriz de números pero cuando no la visualiza no la ve como aquí en esta primera parte aquí es donde vemos entonces como ver en qué consiste o como para el machine learning, para las máquinas es una imagen, como la descomponen de tal manera que aquí vemos un ejemplito de como la imagen de la izquierda y de la derecha que simplemente en blanco y negro pues el blanco sería cero y el negro sería un uno y de tal manera que cuando la máquina ve esta matriz de ceros y unos él pinta ceros en blanco y unos en negro de tal manera que nos dé este ok y pueda pues como pintarnos la imagen entonces como traducir una matriz en una imagen una matriz así la didáctica de la matemática se es impactada a través del machine learning porque le da significado actual dado que uno ya le puede decir a un estudiante hombre mira es que una matriz que es una matriz es una imagen un vector es una colección de datos alrededor de un cliente una colección de datos ordenados y así cobra significados esos conceptos y cobra pertinencia mostrárselos en clase aquí habíamos visto también como a través de maplolid podíamos ver algunas de las imágenes por ejemplo la número 4 del dataset y ver que efectivamente en este caso representa un 9 ver que darle título a esa imagen utilizando por claro que está la función in show de mostrar imágenes y darle título a la imagen utilizando un procedimiento de graficación de programación que es la forma procedimental de graficación de maplolid tiene otra que es la de orientación a objetos en este caso se está utilizando la procedimental entre la que mire que nos queda muy bonito la imagen y la etiqueta arriba imagen que representa un 9 bueno entonces vemos el número trazado a mano pero de baja resolución y la etiqueta asociada y de hecho eso nos recuerda siempre como fue que aprendimos nosotros a reconocer imágenes como aprendemos a reconocer un número un árbol un perro pues nos dieron la imagen y nos dijeron este es un perro es decir nos dieron la etiqueta entonces esto es aprendizaje supervisado y así aprende la máquina le das la imagen y la etiqueta para que él aprenda a reconocer para que él aprenda cada vez que le den la imagen él pueda decir si efectivamente es un 9 y con que precisión lo hace tenemos entonces habíamos visto que en el arreglo Y pues yo le puedo decir la etiqueta asociada a la cuarta imagen pues a que corresponde aquí está la cuarta imagen en la cuarta instancia entonces a la cuarta instancia que le ponemos Y de 4 para decirnos bueno esto es un 9 mirenlo acá aunque delimitado entre comillas simples para él nos está diciendo que es una cadena de caracteres de hecho usted puede ver eso al decirle Y bueno TID dígame el tipo de dato que es Y de 9 perdón de 4 no pues de 4 es un de tipo STR es decir es una cadena de caracteres computacionalmente ese dato es una cadena de caracteres para la máquina no es un número entonces que por eso habíamos dicho que a través de la función astype de hacer como de tipo INT para que los datos las etiquetas pasen a ser hacemos una conversión de tipos para que ya la reconozca en definitiva cuando pidamos Y de 4 pues efectivamente nos diga que es un 9 sin delimitarlo entre comillas simples y habíamos visto que con NumPy podíamos hacer y con Maplolid a través de la función subplot podíamos hacer arreglos matriciales de imágenes para ver que tan compleja es la tarea de reconocimiento de imágenes miren que para la máquina debe ser una tarea difícil aprender a reconocer números dado que los seres humanos trazados por seres humanos porque los seres humanos miren como a veces hacemos el 5 otras veces lo hacemos así miren como lo estamos acá voy a señalárselos con la presentación RAIS entonces aquí vemos un 5 y aquí vemos otro 5 otra manera de hacerlo aquí vemos aquí otro 5 una manera de hacerlo diferente y de hecho miren que esa forma de hacer el 5 cambia dependiendo de la persona su caligrafía y sin embargo a pesar de que lo puedan hacer diferente la máquina debe eficientemente reconocer los 5 de cualquier otro trazado y reconocer los 9 miren aquí un 9 y aquí miren otro diferente aquí otro 9 y miren que los 8 también son diferentes la manera en que los trazamos los 4 sí que más cambian muchísimo y él ya debe a pesar de que lo escribimos diferente aprender a reconocer bien a leer esa imagen y reconocer lo que representa eso es lo que a eso va lo que llamamos acá reconocimiento de imágenes entonces es por eso que Gerón nos muestra bueno y como lo hacemos la construcción de la matriz pues utilizando la forma de programación de orientación a objetos creas una figura y un sistema de ejes a través de la función subplots y con un ciclo para anidado vas a llenar las las 100 posiciones del arreglo que van a tener 10 10 filas y 10 columnas y así con el ciclo para anidado le vas a decir donde va a ir poniendo cada una de las imágenes para ver las 100 primeras imágenes de nuestro dataset y así ver el arreglo completico como queda hermoso gracias a este a esta forma de visualización científica utilizando la librería MapLolid entonces habíamos hecho todo eso y ahora ya habíamos dividido en entrenamiento y testeo hemos dicho que es que para que una máquina aprenda requiere dividir en entrenamiento y testeo y ese entrenamiento y testeo pues en definitiva lo hicimos aprovechando que este dataset MNIS ya está bien mezclado o barajado y entonces así nos podíamos decirle bueno pues para entrenamiento tome las primeras 60 mil imágenes y para testeo tome las 10 mil últimas de las 70 mil que hay hicimos esa división y entonces que en definitiva describimos de que de un dataset divides entre imágenes y etiquetas y esas imágenes y etiquetas dejas una parte de ese conjunto para entrenamiento o constitución del modelo para que la aprenda a predecir y dejas unas para testear para ver que también lo va a hacer que también se desempeña tu modelo que también aprendió a reconocer y así ver nuestro modelo con que bueno o malo desempeño va a ser la tarea y así ya lo que queremos mostrar en esta vez ya es entrenar el modelo entonces como entrenamos el modelo pues vamos a primero a enseñar clasificación binaria entonces Geron dice bueno vamos a hacer un modelo de Machine Learning que reconozca 5 entonces vamos a hacer un clasificador binario que cuando leen una imagen diga si es un 5 o no lo es si es un 5 o no lo es de ahí clasificación binaria es decir vamos a tratar de predecir una variable categórica binaria que tiene solamente dos subcategorías es 5 o no lo es para eso pues él nos dice bueno constituya las etiquetas para reconocer 5 entonces bueno pues vamos a llamar a las vamos a crear unas etiquetas J35 y unas JT5 como pues a las etiquetas de entrenamiento las comparas con el 5 con el operador de comparación para así obtener un arreglo de booleanos que que tenga false y true de tal manera que diga true para cuando la imagen correspondiente sea efectivamente un 5 y diga false cuando la imagen correspondiente sea no sea un 5 y así él nos enseña cómo utilizamos Python para constituir las etiquetas en un en un sistema de etiquetas nuevo para clasificación binaria entonces nos muestra cómo lo debemos de hacer y ahora después de que lo hacemos él nos dice bueno tome un modelo de Machine Learning llamado SGD Classifier como caja negra y vas a decirle bueno es que dame un modelo lineal llamado SGD Classifier que me permita aprender a reconocer en las imágenes si la imagen representa un 5 o no entonces así tomas ese y instancias la clase con nombre es ddclf bueno aquí se nos olvidó definir bien esa partecita de y bueno que si corra bien las etiquetas entonces corres bien este para que en realidad efectivamente construya las etiquetas que efectivamente van a servir para clasificación binaria es decir para reconocimiento de 5 y ahora si pues traes la clase de SGD Classifier para el modelo lineal y ahora si lo instancias y lo entrenas con el método fit entregándole las imágenes de entrenamiento y las etiquetas de entrenamiento para reconocer 5 y así él ya se demora un ratito para aprender aquí es la parte en la que está él aprendiendo a reconocer 5 entonces está optimizando el modelo para hacer esa tarea y lo que vamos a hacer ya para terminar el video es efectivamente ver que que él prediga ya a partir del modelo mire que ya él terminó siempre podemos ver cuánto se va a demorar con porcentaje porcentaje de time entonces le puedes poner la línea de código cuánto se demora en este caso no lo hice pero se demoró casi 20 segundos o 30 segundos y y ahora después de que construimos utilizando el método predict le das la imagen de esta manera la imagen y le dices bueno dígame si es 5 o no entonces si le dices que es la primera imagen miremos a ver que dice él dice sí efectivamente es un 5 la primera imagen es un 5 y la segunda la instancia la con índice 1 pues no esa no es un 5 y la tercera la indexada con el 2 esa no es un 5 y la cuarta la indexada con el 3 no es un 5 y la indexada con el 4 no es un 5 y la indexada con el 5 no es un 5 de hecho la indexada con el 6 tampoco es un 5 y así entonces miren como él ya está diciéndonos la información podemos corroborarla aquí como vean la predicción en el próximo video se los voy a poner como que uno vea la predicción y al mismo tiempo tenga aquí la imagen para que efectivamente veamos que también lo está haciendo miremos que la indexada con el 7 él está diciendo no es un 5 o sea la séptima imagen la indexada con el 6 él dice no es un 5 y si miramos en nuestra matriz efectivamente no lo es miremos que en nuestro arreglo la séptima no es un 5 entonces miremos efectivamente en nuestro arreglo miremosla acá siempre hay que volverse por eso en la próxima presentación se los voy a le dar más organizado la séptima imagen miren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 la séptima tampoco es un 5 de hecho la octava ni la novena ni la décima son un 5 la onceava la doceava es la que es un 5 o sea la indexada con el 13 esa sí es un 5 por lo tanto podemos ir a las predicciones para decir bueno la indexada con el 13 si la reconoce como un 5 miremos a ver entonces uno dice vamos a ver la indexada con el 13 que es la imagen indexada con el 13 a ver si es un 5 dice que false pero la indexada con el 12 es la que corresponde a la imagen 13 que vimos ahí la indexada con el 12 y él dice que la indexada con el 12 que es la imagen 13 entonces en realidad es la indexada con el 11 que es la imagen 12 que habíamos visto y esa efectivamente dice que es un 5 entonces hay una cosa con la indexación en Python y es una cosa en la manera como él indexa las imágenes él empezó en 0 para indexarlas pero la indexada con el 0 es la primera la indexada con el 1 es la segunda es por eso que la indexada con el 11 es la doceava que fue la segunda la segunda imagen que vimos en la en la segunda fila de nuestro arreglo matricial que efectivamente era un 5 entonces mire que él lo ha hecho bien no ha reconocido que esa efectivamente era un 5 y ahora vamos a darle manos a la obra a esta primera parte a esta cuarta parte del video para porque en esta didáctica decimos una cosa es que te describa como hacen las cosas y otra practica en la codificación entonces acá después de que habíamos hecho la parte de dividir en entrenamiento y testeo aquí nos dice que aquí no está definido es porque los datos no están corridos les decimos bueno aquí es porque hace rato no corría este les decimos tome los datos y ahora sí vamos a después de que los teníamos divididos en entrenamiento y testeo ya hemos verificado que efectivamente estaban divididos utilizando la función len ahora sí vamos a constituir el modelo entonces ¿qué nos decían acá? de entonces de from SQLAR del módulo linear model model que es el que tiene los modelos las clases para constituir modelos lineales vamos a importar a la clase SGD classifier que es una manera se le llama así por ser la manera en que él construye el modelo es una manera la manera en que construye la función predictora la hace siguiendo el algoritmo llamado degradiente descendente de ahí la D y la G degradiente descendente que es una forma de utilizar un concepto matemático el concepto de gradiente para optimizar el modelo para optimizar el modelo pidiendo optimizando una función llamada una función de costo que veremos posteriormente entonces en definitiva se llama así este clasificador lineal por la manera en que se optimiza utilizando el algoritmo de gradiente descendente entonces ya con eso corremos nuestra clase y la instanciamos con el nombre SGD CLF que es la manera como de decir clasificador de gradiente descendente estocástico con ese nombre trae la clase es GD classifier GD classifier y una instancia es con como ella trabaja de manera aleatoria con este aleatorio random random states en 42 eso para que los resultados sean replicables y así la instancias y luego que instancien la clase ya tienes un objeto un objeto un algoritmo que cuando le dan imágenes aprende a reconocerlas entonces ahora sí démosle a nuestro algoritmo es GD CLF que así lo llamamos ese fue el nombre que le da gron nada más es decir con el método fit fit de entrenar al fin y al cabo como lo dicen los deportistas fit de entrenar o fitting de entrenamiento pues bueno pues para que el entreno aprenda a clasificar imágenes darle las imágenes de entrenamiento Xtrain y las etiquetas de entrenamiento Ytrain 5 que es el arreglo de etiquetas para reconocer si es 5 o no que es un arreglo de booleanos false y true y él así ya entrena me dice que Jtrain 5 no lo reconoce Jtrain está bien copiado vamos a ver si fue que por acá ah bueno acá no lo hemos constituido entonces y como lo constituimos ah bueno entonces en este caso recuerden que él dijo que para constituirlo a Jtrain 5 lo que hacíamos era coger a Jtrain a Jtrain y compararlo con el 5 Jtrain con el 5 y también las de testeo las 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 test Jtest 5 tomando a las a las etiquetas a las etiquetas de testeo de test y comparándolas con el 5 en este caso tenemos que siempre revisar si hicimos la conversión de tipos entonces uno puede decir bueno pues J de por ejemplo la primera etiqueta de que tipo es la primera etiqueta es decir J de 0 de que tipo es es usual que uno quiera el tipo ahora vea si hay que hacer conversión de tipo o no dice que este tipo tiene T8 entonces ya está la conversión de tipo entonces esto nos va a funcionar bien y si funciona bien ya podemos decirle ahora si entrene el entrena en este caso está haciendo la labor de aprender a reconocer imágenes dado que le entregué imagen y etiqueta así le entregué una imagen que representa un 5 y la etiqueta que decía true para decir vea esta imagen efectivamente es un 5 y una imagen que no representa un 5 y le puse un false para que él dijera esta no es un 5 y así él aprenda a efectivamente a reconocer 5 eso es lo que está haciendo y ya veremos posteriormente de que manera matemáticamente lo está haciendo aquí terminó y luego le decimos bueno ahora si clasificador ya que lo tenemos es gd clf por favor predica con el método predict y le doy una imagen una imagen como una lista de python a x de 0 y dígame eso es un 5 o no x de 0 es un 5 o no y él me dice sí y x de 11 también es un 5 él dice sí y las demás x de 1 la segunda no esa no entonces ya con eso vemos de que él aprendió a reconocer imágenes hasta ahí queremos llegar a esa parte entonces hemos visto como hemos constituido un modelo predictor y como lo hace en definitiva como lo hacemos como le damos manos a la oral machine learning como hacemos que efectivamente se lleva a la realidad y luego pues bueno como ponerlo en una interfaz amigable con los usuarios para que lo utilicen utilizando aplicaciones de celular y sea o tablets o o o o múltiples interfaces que hacen amigable el utilizar el machine learning pero es ahora quien no sepa cómo funciona no olviden suscribirse a mi canal y darle like o dislike que nos ayuden a mejorar esta didáctica de la ciencia de datos y darle y el de enseñar a darle manos a la obra en machine learning según la metodología de Aurelien Graham muchísimas gracias 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 gracias